Tú lloraste primero, y aunque llegue a arrepentirme, ya era tres meses muy tarde Pero seamos sinceros, yo no quería despedirme y tú no querías olvidarme Estoy tan arrepentido, tan arrepentido Porque fui un cobarde que por orgullo no está contigo Estoy tan arrepentido, tan arrepentido Yo sé que a ti ya no te asustan con mi nombre Y de seguro no escondes un suspiro si me ves Yo sé que a ti te está fallando la memoria Que a lo peor nuestra historia ya no cuelga de un tal vez Pero si todo sale bien, ya no tendré más pesadillas Ni raspadas las rodillas por lograr ante tus pies Y si te atreves a volver, te acordarás sin que te diga Que nunca te olvidé Yo nunca ocultaré que fue mi error Porque yo me hice el sordo con tu voz Y cuando me hizo falta ya no estaba Pensé que no había nada que perder Pero yo estaba ciego al no entender Que así perdió el derecho a tu mirada Estoy tan arrepentido, tan arrepentido Porque fui un cobarde que por orgullo no está contigo Estoy tan arrepentido, tan arrepentido Yo sé que a ti ya no te asustan con mi nombre Y de seguro no escondes un suspiro si me ves Yo sé que a ti te está fallando la memoria Y a lo peor nuestra historia ya no cuelga de un tal vez Pero si todo sale bien, ya no tendré más pesadillas Ni raspadas las rodillas por lograr ante tus pies Y si te atreves a volver, te acordarás sin que te diga Que nunca te olvidé Oh, yo nunca, nunca, nunca te olvidé Oh, yo nunca te olvidé Por ahorrarme aún te quiero No conté las cicatrices que iba a costar esperarte No, pero seamos sinceros Yo no quería despedirme y tú no querías olvidarme Yo sé que a ti ya no te asustan con mi nombre Y de seguro no escondes un suspiro si me ves Yo sé que a ti te está fallando la memoria Y a lo peor nuestra historia ya no cuelga de un tal vez Pero si todo sale bien, ya no tendré más pesadillas Ni raspadas las rodillas por lograr ante tus pies Y si te atreves a volver, te acordarás sin que te diga Que nunca te olvidé